Hola amigos, ¿cómo estamos? Hola, 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 ¿cómo estamos? Mi nombre es Hugo Gimello, el travieso. En esta ocasión me encuentro, me encuentro en el manantial o las cascadas, como le quieran llamar, en Naranjal. Les voy a pasar unas vistas ahí para que ustedes vean, también les voy a dejar la dirección para que ustedes lleguen aquí. Nosotros subimos hasta acá arriba, mucha gente viene y está acá abajo, ¿no? Se ponen de qué lado. Estaban a ir viendo ustedes. Nosotros subimos hasta la cima, está impresionante lo que es la naturaleza, así que los invito a que se queden en este corto video. Este video es sin fines de lucro y lo hago solamente para ustedes, para que lo compartan, para que vean dónde están estos lugares tan hermosos y no necesitamos ir tan lejos, porque aquí en el estado de Oaxaca lo tenemos. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Aquí atrás de mí se encuentran las cascadas principales de donde viene la gente, viene a visitarlo, tomarse fotografías de diferentes estados de la república, como lo ven, impresionante. Y acá abajo mío, otras cascadas se forman. Sin duda, hermosa la naturaleza, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!